Subele Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el culo No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el brazo Que te dejo Como a Dios Abriré sus ojos Que yo adoro con pasión Seguiré dormindo Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Si me quieres abrazar Allá abrace el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Que yo te dejo El corazón Amor Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque dejo la vida contigo Si Yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Hijo Porque lo hago pensando en ti En ese mañana Que traerá Que traerá a la Sancha a la casa Y vas a recordar Esa noche Esa noche Llena de amor Y de lágrimas Ni siquiera Ni siquiera el beso Que te dejo Como a Dios Abrirá Esos ojos Que yo adoro con pasión Seguirás Conmigo Mientras yo me voy Cuando abrazas los ojos Y me quieres Abrecer Hallarás El hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo Un buen Corazón Ahí estuvo Rosa Gracias Con hoy tuvimos a Norma Esta noche y de continuación tenemos a José Luis Esta noche tenemos a José Luis